Pero pasando a otro tema, también otro de los personajes que queremos mucho y que seguimos recordando sin duda alguna es Don Ramón. ¡Ay, cómo no! ¡Qué talento de familia! Se nos queda el corazón siempre, ¿no? ¡Cómo no! ¡Ay, sí! Lo recordamos con todo el respeto y con todo el cariño del mundo y cómo no, si estuvo en una de las series más importantes de la televisión mexicana. Así es, y bien lo decían en la mañana, cómo él se robó el corazón de todo mundo y además fue protagonista en este programa del Chavo del Ocho, bien que se robaban las historias, siempre aparecía ahí enojando y haciendo sus... Se daba a querer y antes de eso hicieron lo que se llamó los Caballeros de la Mesa Cuadrada. Ellos, en vez de los Caballeros de la Mesa Redonda, eran los Caballeros de la Mesa Cuadrada y él siempre fue un gran colaborador de nuestro querido Chespirito. Así es. Siempre, siempre colaborando, creando con él, dirigiendo incluso, escribiendo, pues se le recuerda con todo el cariño y con todo el respeto. Y además cuando ya, tiene una calidad ellos de familia, todos los Valdés que por cierto estábamos platicando de Tintán y toda la familia, son unos talentosísimos. Nuestro querido Loco, que hace poco estuvimos en el Sirenito y que sigue siendo un loco arrollador y divina persona, divino compañero, pues se le recuerda con mucho, mucho cariño a nuestro querido Ramón Valdés. Descansa en paz.